¿Qué está acá tuyo? ¿Es tu hermano el loco? Muy bien, muchas gracias a vos, ¿eh? Pasiones Argentinas consiste en un espacio para que todos, toda la gente, todos los chicos, todas las familias puedan venir a disfrutar de los diferentes deportes que tenemos en este momento, que son básquet, fútbol, automovilismo y boxeo. Son diferentes espacios que permiten a los chicos interactuar y ver cuáles son las diferentes actividades deportivas que se pueden realizar. Tenemos un sector que es un auditorio en donde semanalmente realizamos diferentes charlas correspondientes a los diferentes deportes que tenemos acá en Pasiones Argentinas. En cuatro meses, la verdad, que vamos a tener un montón de actividades, un montón de invitados, de deportistas de las diferentes disciplinas. Esto recién comienza, estamos en vacaciones de invierno y la verdad que estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo. Todos tenemos una pasión por el deporte y, bueno, el fútbol, el básquet, el automovilismo y el boxeo son cuatro de los principales deportes que todos los argentinos somos fanáticos.